Vamos a platicar esta noche con la maestra Edith Olivares Ferreto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, bienvenida a Reporte MM, gracias por estos minutos. Buenas noches, Abel, muchas gracias por recibirnos este día en su programa un día de fiesta, de lucha y de protesta. ¿Cuál es el balance que se registra sobre todo en las manifestaciones que se convocaron en el centro del país, en específico en la capital? Sí, comentarte que nosotras desde Amnistía Internacional estuvimos el día de hoy en un contingente de más de dos mil personas en esta marcha muy multitudinaria en la Ciudad de México y también hemos estado monitoreando lo que ha sucedido en otras entidades federativas como las que has mencionado, en Toluca, en Puebla, en todo el país hubo mujeres manifestándose, mujeres que salimos a exigir al Estado mexicano que nos garantice nuestro derecho a vivir y a vivir libres de violencia. Ha sido el tema, sin duda, de las últimas marchas del 8 de marzo, una indignación creciente en México por los feminicidios, por las violencias contra las mujeres y sobre todo por el maltrato que vivimos las mujeres y que viven las mujeres que exigen verdad, justicia y reparación. Lo que las mujeres estamos saliendo a exigir al Estado mexicano es que cumpla con su deber de garantizarnos nuestra vida y nuestra seguridad. Una obligación que el propio Estado cedió al firmar algunas de las convenciones, la Convención Belén de Pará, la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer y que no nos ha cumplido. El Estado mexicano está en deuda con las mujeres y las mujeres estamos saliendo a exigir que podamos vivir y vivir libres de violencia. Edith, un balance positivo entonces hasta el momento en prácticamente todas las ciudades del país. ¿Por qué? Porque aunque se generaron episodios de tensión, el objetivo más importante que era exigir de manera legítima un alto a la violencia se está cumpliendo. Sin embargo, pues la sociedad, las mujeres especialmente estarían cumpliendo con esa oportunidad y gozando de ese derecho de manifestación. Pero en las cifras, todavía esa deuda de la que hablas, pues se mantiene año con año, han incrementado las agresiones a mujeres y qué decir de los feminicidios. Sí, yo diría que esta ha sido una jornada muy importante en el país. Después de aquel marzo de 2020, esta es la primera vez que logramos salirnos a manifestar después de la pandemia, en el marco de la pandemia por la COVID-19. Y diría que en general el balance es positivo porque miles de mujeres salimos a manifestarnos. Pero sí creo que es importante recordar que hemos visto en esta ocasión, como en otras, autoridades que estigmatizan la protesta de mujeres como violenta antes de que ocurran las manifestaciones. Y eso es una violación al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica que tenemos las mujeres como tenemos todas las personas. Y como bien dices, además, las cifras de violencia contra las mujeres en México continúan siendo preocupantes, continúan siendo alarmantes y las cifras de impunidad no cesan. Y lo que estamos exigiendo es que las mujeres también podamos acceder a justicia, que las familias de víctimas de feminicidios tengan acceso a la verdad, a la justicia y reparación del daño. Te quiero comentar, Avel, que, por ejemplo, casos que nosotras acompañamos en Amnistía Internacional tienen más de 20 años en impunidad. Esto no puede seguir sucediendo en México. Edith, te referías, por supuesto, a las declaraciones del gobierno de la Ciudad de México, donde afirmaba que había hasta 15 organizaciones que pretendían, de acuerdo con la información que ofrecía el gobierno, generar violencia. Y, por otra parte, la urgencia, sí, de parar los feminicidios y, sobre todo, de reducir la impunidad, pero también de visibilizar la brecha que aún nos falta por cerrar en el derecho, por lo menos en el tema laboral y en muchos ámbitos de la sociedad con respecto a las mujeres. Efectivamente, Avel, como bien dices, hoy salimos a celebrar las conquistas que hemos logrado las mujeres, que podemos salir a las calles, que podemos elegir en algunas entidades federativas, tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pero también hay pendientes importantes, en particular el tema de la violencia contra las mujeres. Sin duda ha sido el tema de la marcha, de las protestas el día de hoy en todo el país. Quiero decirte que no solamente en la Ciudad de México, en otras entidades federativas también hemos visto como autoridades están estigmatizando la protesta de mujeres, incluso de manera muy desafortunada el presidente de la República, que una semana sí y otra también ataca al movimiento feminista en México, que lo único que está exigiendo es que las mujeres podamos vivir en México, podamos salir a las calles, a nuestros trabajos, que vivamos en nuestras casas seguras, libres y sin miedo. Edith, destacamos por supuesto el tema del balance positivo en este 8M y mantener entonces esa exigencia de los retos de las deudas que todavía se tienen. Platicamos esta noche con Edith Olivares Ferreto, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por estos minutos para Reporte MN. Muy buenas noches, Avel, y gracias a toda tu audiencia. Hacemos una pausa, en dos minutos regresamos con más información metropolitana. ¡Gracias!